¿Qué haces ahora, Maru? Tengo clases a las... Uy, se me hizo retarde, dale, vamos No, no lo puedo creer No, no puedo sacar el auto Ya sé, llévate mi moto que yo espero al vivo este Cuando sale te llamo y te llevo el auto Solo sos un ángel Ah, lo único me quedé sin tarjeta para mi personal light ¿Me das una? Ah, no, me quedé una de 50 No importa, dale que no llegás Gracias, ay, te requiero Hola, si no corres el auto ya Ah, te van a quedar las cuatro gomas en llanto ¡Para, para, para! No tengo coro Hola, Lucas ¡Corre, Lucia! Hoy te paso a buscar yo